Solo cenizas quedan del lugar que sería un pequeño restaurante. Una explosión de un tanque de gas acabó con todo en cuestión de minutos. En el siniestro, un niño de 11 años y su padre murieron. Se le inflama la cocina y tuvieron este problema, que se incendiaron aquí con todo este gas que explotó. Y entonces la puerta se le tranca y no pudieron salir. Entonces prácticamente pedían auxilio y nadie lo podía socorrer porque no podían ni abrir la puerta. En Puerto Viejo, Manaví, la noche del sábado, Franklin Moreira inauguraba su local de venta de comida, con el que esperaba ayudar a su esposa y cuatro hijos. Pero según versiones, la manguera que conectaba el gas a una cocina industrial se habría derretido, por lo que se escapó el gas. Y como ya se había prendido la hornilla, esto generó una onda expansiva en el lugar que hace poco se había pintado. Me dijo la doctora que ya el caso era perdido de ambos dos, porque mi hermano tenía el 100% de quemadura y mi sobrino el 95% de quemadura. Este no es el único caso en el que una fuga o explosión de un tanque de gas dejan graves consecuencias.